Otra, un bonito bolero de los Cayetes de Linares Para toda la raza que le gusta pistear, que le gusta cantar Y les gusta llorar, ¿por qué no? ¿verdad? A ver, que les gusta llorar Esta canción, para todos los leídos, se llama Mi amigo, dice ¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que te hagas? Si te la lleva contigo En verdad la mereces La mujer que yo más quiero Este día será tu esposa Como amigos que no ha sido No me invites a tu boda Si se la sabe, canta, dice Llévatela a tu lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos ¿Quién señala, dice? No me llevas a la pasada Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices Pero no regreses Pero no regreses más Llévatela a tu lejos Donde no la mire más Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar No me puedan alcanzar No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices Pero no regreses más Muchas gracias Con permiso Nos vemos en la plaza